Es maravilloso, es un momento muy emotivo, reencontrarnos con compañeros que hacía muchos años que no veíamos. Si bien algunos asistimos a los 25 años de primaria, hoy estamos en los 25 años de secundaria y en estos añitos que pasaron también hay caras nuevas que no nos habíamos visto hace mucho tiempo. Diego, sucede que muchos se van a vivir a otros lados, algunos se quedan acá pero tal vez no se cruzan en la ciudad. Reencontrarse aquí remueve las emociones. Sin duda que la escuela es el punto de encuentro, como lo decías, nos cruzamos. Algunos que vienen solo a fin de año a visitar la familia, a veces nos vemos, a veces no, pero ahora tenemos el tiempo de primero tener un acto que nos agasajan el grupo de exalumnos de la escuela normal que organiza todos los años este acto. Como decía Nati, hace 5 años nos tocó estar en los 25 años de la primaria, que justo el conductor del noticiero estaba en los 25 años de la secundaria. Pero la verdad que muy contento siempre de volver a la escuela, estando con los compañeros, siempre hay emociones renovadas y ahora con los de la secundaria, algunos que habían terminado la primaria en otras escuelas, hicieron toda la secundaria con nosotros. La verdad que es un lindo momento que seguramente va a continuar por la noche de hoy. Bueno Natalia, ¿cuáles fueron algunas de las anécdotas de tantas anécdotas seguramente que tienen que surgieron? ¿Alguna molestación por ahí? Muchísimas, en realidad fue lo lindo de este encuentro es que da para la risa en muchas situaciones. Los profes se acordaban de algunas anécdotas nuestras, bueno eso generó mucha risa entre todos y después nosotros tratamos como de contar qué nos habíamos llevado, qué nos quedaba aún hoy en el corazón y en la memoria de todo lo que había pasado en estos años. Diego, bueno, ¿qué quedó en la memoria como dice Natalia y en el corazón después de tantos años? Y la verdad que bueno, particularmente con Natalia nacimos el mismo día, o sea siempre para los cumpleaños tratamos de saludarnos de alguna o de otra manera, al igual que el conductor de este noticiero pero es 5 años mayor. No, la verdad que un montón de anécdotas que teníamos, porque en esa época los varones de quinto A venían a quinto B que íbamos nosotros, también los años anteriores, porque iban a inglés y antes se dividía francés e italiano y algunos de inglés venían con nosotros, entonces en definitiva éramos todos un gran grupo y bueno, plagados de anécdotas, de viajes que también pudimos hacer a lo largo de la secundaria, así que la verdad que muy contentos de estar y de nuevo agradecer al grupo de exalumnos de esta escuela.